Lo que vamos a dar en el próximo mes de abril de año 2017 en el curso internacional de terapia visual basada en la evidencia científica. En este curso lo que daremos es un repaso detallado a toda la literatura científica que existe hasta la fecha sobre métodos de rehabilitación visual o terapia visual para la rehabilitación de pacientes con anomalías binoculares no extrávicas. Acomodativas, extrávicas, también para la rehabilitación de la ambiopía. También hablaremos de problemas oculomotores asociados a anomalías neurológicas e incluso hablaremos de neurorehabilitación en temas de daño cerebral. Además de ver toda la evidencia científica, veremos en detalle cuáles son los procedimientos a seguir de rehabilitación en cada uno de estos casos en función de lo que se ha probado o ha sido comprobado a nivel científico. Y además hablaremos sobre la terapia visual guiada por ordenador tanto en el ámbito de anomalías binoculares extrávicas y no extrávicas, así como en el ámbito de la ambiopía. Hablaremos de las dos corrientes que existen ahora mismo en la ambiopía, la terapia perceptual y la terapia dicóptica. Intentaré llevarme para que veáis y podáis manejar dos tipos de software diferentes con los que se trabaja cada una de las dos vertientes y veáis las diferencias y exactamente qué se percibe con cada uno de ellos. Y pues un poco, ese es todo un contenido bastante intenso, bastante grande, pero tendremos varios días para poder abordarlo y creo que va a ser muy interesante. Vamos a sacar una base muy buena para que podáis ejercitar vuestro ejercicio profesional en el ámbito de la terapia visual sin ninguna duda y además teniendo la certeza de que estáis haciendo algo que está basado en la ciencia, que está basado en algo con contenido. En principio eso es todo lo que os quería comentar. Os animo a que vengáis, desde luego. No os va a defraudar. Os he puesto antes que, como Roberto está ahora cargando el caso clínico que os quería enseñar, si teníais alguna duda sobre lo que hemos visto, como hemos hecho otros días, que hemos resuelto dudas antes de irnos. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda sobre...? He visto antes, un momento, que antes un compañero ha hecho una duda pero no la he podido contestar. Ahora, a ver si la encuentro, dice Ana Hernández Rangel, ¿cuánto tiempo sería lo recomendable para trabajar terapias de un estrabismo? A ver, como he dicho, la evidencia científica que existe es bastante limitada y asociada a case repose. Lo que se ha visto es que en estotropias intermitentes estamos hablando de terapias visuales que sí que es cierto que superan las 12 semanas. Estamos hablando, en algún caso, de llegar incluso a las 20 semanas. Ya, cuando hablamos de terapias visuales asociadas a endotropias y además con cirugía combinada o etc., ya nos estamos viendo a terapias visuales muy largas. ¿Vale? Están en torno a los 30 meses o incluso más. ¿Vale? Pero ahí estamos... Hay 30 meses, 30 semanas, quiero decir. 30 semanas o más. Pero en este caso ya nos estamos viendo a casos muchísimo más complicados. En cuanto a la otra pregunta, es de Luis, que nos habla si sobre el software del COI es algo costoso pero muy completo. Es cierto que es caro, pero en general vais a ver que todos los software que os he mostrado, la verdad es que a nivel de precios son bastante carillos. Aunque hay alguno un poco mejor. El HTS es el más barato de todos, yo creo. Pero sí, el software del COI es un software muy completo. Que no solamente te permite hacer terapia visual, sino valorar exactamente capacidades durante el examen o evaluación del paciente. Por lo tanto, no solo para hacer ejercicio, sino también te sirve para hacer una evaluación pre-terapia y durante la terapia o incluso post-terapia. Dice Luis, en el campo de los operadores de ordenador, los ejercicios ortópticos hay un gran campo, ¿verdad? Creo que es el futuro. No es que haya un gran campo, es que creo que es el futuro. Por una simple razón, porque en el mundo en el que nos movemos, en el que cada vez las cosas, y un ejemplo es este curso, trabaja temáticamente, no vas a poder convencer a una persona de que esté día sí, día no en tu consulta a hacer ejercicios. Lo normal es que se hagan sesiones semanales o bisemanales de terapia visual y el resto de ejercicios los haga en casa mediante un software, el cual tú controlas desde tu consulta. Tienes que reservarte una horita al final de tu consulta para revisar los tratamientos de todos tus pacientes y adaptarlos. Pues voy a complicarle a este paciente, le voy a subir las demandas porque veo que van muy bien o veo que van muy mal, ¿vale? Entonces, pues eso es un poquito lo que os quiero comentar. Ese sería el futuro con el que nosotros nos moveríamos. Y yo creo que no podemos negarlo, lo que sí que es cierto es que tenemos que mejorar todavía aún los softwares. Y además, ahora se abre un campo nuevo en el que ya se está empezando investigación bastante a fondo, sobre todo en el campo de la ampliopía, y es el uso de la realidad virtual. El uso de la realidad virtual se está viendo que puede ser, sobre todo los cascos tipo Oculus Rift, puede ser una cosa bastante buena para trabajar terapia visualmente. Por lo tanto, es un campo que tenemos que desarrollar.